Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Hoy les enseñare como hacer sus propios servidores para la compañia Movistar En México Lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestro navegador favorito Yo tengo por ejemplo Google Nos vamos a Google y buscamos la pagina FastSSH Aquí para crear nuestro servidor nos vamos al S-Túnel Y seleccionamos el país donde queremos hacer nuestro servidor Por ejemplo aquí tenemos Singapur Le damos en crear cuenta Nos vamos hasta abajo en el lado izquierdo Aquí ustedes van a poner el nombre que ustedes quieran Yo voy a poner este canal Y la contraseña que ustedes quieran Yo voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 Le damos a no soy un robot para saltar al cacha Y nos vamos a crear cuenta Ahí nos salió la cuenta para poner ya sea en HTTP Inyector o en KPN Tunnel Ahora nos vamos a ir al HTTP Inyector Live Aquí nos vamos a ir a Ajustes Y aquí vamos a poner el servidor que acabamos de hacer Vamos a copiar El host, la IP La seleccionamos La copiamos Y la vamos a pegar Y para el nombre de usuario igual Seleccionamos el nombre de usuario y lo copiamos Copiar Y lo pegamos acá en el Inyector Live En la contraseña pues igual Reiniciamos Copiamos la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aguardamos Y le damos a iniciar Espera a que les conecte Espera a que les conecte A ver Vamos a ver que salió mal 1, 2, 3, 4, 5, 6 Aguarda Vamos a le damos a una billetera Ah, ya sé por qué no me conecta Amigos, a mí no me conecta Porque yo traigo Yo traigo datos en el celular Pero a ustedes Les va a conectar Obvio si traes saldo en tu celular No te va a conectar Ocupas de tener tu teléfono sin saldo Para que te conecte Bueno chicos Tuve que recortar el video Porque en el anterior no me conectó Porque tuve un error Y es que le faltó en la configuración En el host El .co Por eso no me conectó Tienen que escribir todo O copiar todo Tal y como está Para que les funcione el servidor Si no, no les va a conectar Aquí está El .co Y a mí me faltó El .co Por eso no me conectó Ahora vamos a checar A ver si A ver si ahora si me conecta Para que ustedes puedan ver Que si funciona Y que también a ustedes Les va a funcionar Como pueden ver Ahí ya se conectó Como pueden ver Lo vamos a desconectar otra vez Y vamos a darle Iniciar Ahí está conectando Ahí está Ya conectado Bueno chicos Eso ha sido todo por hoy Espero que les guste el video Ya saben Suscríbanse Y dejen su like Y dejen